...a la mosquitia hondureña. Es este un territorio casi desierto, habitado por los indios Mosquitia, pueblo fluvial y lacustre. Probablemente son ellos los más primitivos pobladores de Honduras. Se alimentan de pescado, tortugas de río y arroz, el cual se cosecha en unas cuantas plantaciones, a orillas de la laguna de Caratasca. Honduras es tierra muy variada, también contra la mosquitia hondureña. Es este un territorio casi desierto, habitado por los indios Mosquitia, pueblo fluvial y lacustre. Probablemente son ellos los más primitivos pobladores de Honduras. Se alimentan de pescado, tortugas de río y arroz, el cual se cosecha en unas cuantas plantaciones, a orillas de la laguna de Caratasca. Honduras es tierra muy variada, también contra la mosquitia hondureña. Es este un territorio casi desierto, habitado por los indios Mosquitia, pueblo fluvial y lacustre. Probablemente son ellos los más primitivos pobladores de Honduras. Se alimentan de pescado, tortugas de río y arroz, el cual se cosecha en unas cuantas plantaciones, a orillas de la laguna de Caratasca. Honduras es tierra muy variada.